fuera de ese roster y que obviamente tendrán oportunidad de ir porque no estarán en grandes ligas o posiblemente no son jugadores tan importantes en la cotización para cuidarlos. Pero a mí no me parece justo eso, porque si yo estoy buscando un pase a las Olimpiadas, que son los eventos más importantes del mundo, ¿por qué tú me tienes que prohibir que yo vaya con mi mejor equipo disponible? ¿Por qué tú me prohíbes después que dijo Wander Franco que va allá, que tú me digas que no puede ir porque la regla lo impide? No, no, no me gusta eso. El deporte del béisbol estuvo fuera de los Juegos Olímpicos mucho tiempo y ahora que regresan nos van a poner esas reglas. Entonces, ¿cuáles son los jugadores que ustedes quieren ver? ¿Los caballos, los toletes, los que son espectáculos dentro del terreno o cuáles? A Garabé Rosa lo vamos a llevar para allá, por ejemplo, para ponerte un nombre de los que van y resuelven, porque Garabé fue a un evento hace un año y trajo cinco trofeos, ganó todos los premios. Pero si te ponen a Garabé Rosa con el permiso de ver a Garabé, ¿tú quisieras ver a Wander Franco, verdad que sí? Yo también. Entonces, es un tema, es un tema. Pero bueno, buenas tardes, tenemos una llamada, ¿verdad? Hola. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Tú estás en la calle, verdad? Sí, ando en Santo Domingo, paseo familiar. ¿Con tu familia o la familia adquirida? ¿Cuál de las dos usted cree que es? No, espere, espere. La familia de uno es la que genéticamente, genéticamente, y la familia adquirida es una familia, que es la familia de la novia, de la esposa. Exactamente, exactamente. ¿Usted tomó café, caballero? Estoy tomando café ahora mismo, querido. Suena como muy contento. Está contento. ¿Usted está cobrando un chequecito de una publicitaria? No, ¿qué pasa, mi hermano? No, pero yo te estoy preguntando si está cobrando un cheque de una publicitaria o algo. No, nada malo. Yo le llevo una croz aquí que le compré a usted. No, 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 no. Yo no uso mucho eso. No, pues era para... Yo no la he utilizado. No digo que un día no la use, pero... No, no. Para levantarme de la cama, al baño, yo tengo otra cosa. Son muy caras para eso. Yo respeto... ¿Usted es médico? Se fue, se fue. Pero los médicos, los médicos utilizan las crocs. Las crocs, sí. Muchísimo tiempo. Este hombre también la usa. No, porque ellos la usan para salir. Andaban los tres para... Tres payasos. Tres charlatanes. Los tres para el hermano Mirabalco. En Chancueta de Goma andaban en un evento donde hay mucha gente. Ese tipo de asuntos se usan para ir a la playa, para bañarse. Son de goma. Son chancletas. Lo que pasa es que son un poquito más bonitas. ¿Parece te oyes en La Glorieta con esa vaina? Si es la nueva era. Para que la gente se ría de ti como un chopo. ¿Tú es lo que a ustedes parecen unos chopos? Unos chopos en calizo de goma. Dice Junior Concepción, si se ofrece un juidero, ¿cómo lo van a hacer? Pero hay preguntas si puedes viajar con eso. Claro que tú puedes viajar. Lo que pasa es que la gente va a decir, este es ridículo. Es lo primero que va a decir, este es chopo. Entonces, porque en realidad la gente no se cuida. Pero bueno, saludamos a todos los que usan esa porquería para salir a la tarde. Y le ponen ahora unos botoncitos. Unos botones. Unos muñequitos de Mickey Mouse y de vaina. De conejitos, de conejitos. ¿Tú sabes que el líder de... Esto es para levantarse, amigo. Para ir al baño. Para ir colmado. El que va a ir colmado y cosas así. ¿Sabes que la influencia de nuestro querido Aldi lo usa? ¿Tú sabes que eso viene por ahí? Por eso es que Aldi lo pone, porque ese señor se lo pone. Vamos a hablar de Grandes Ligas, señor Junior. Ayer se produjo un cambio que tiene involucrado a un Franco Macorizano. Ya tú hablabas de eso durante los titulares. Hablábamos de Wandi Peralta, que ahora estará con el equipo de los Yankees de Nueva York. Pasa el equipo ahora de la Gran Manzana, el Franco Macorizano, los Yankees, en su intento por mejorar ese picheo, que hasta ahora ha sido la parte fundamental. Yo después de viejo, Víctor, oye, después de viejo, es difícil que yo tome. Es porque que maña, cosas así, eso después de viejo no puede ser. Eso es antes. Él está en la edad de eso, él. Él está en la edad de ese tipo de cosas, pero yo no. Yo soy una persona que ya, ya el carnaval mío pasó para esos shows. Está pasando vergüenza por cosas así. Vámonos con Wandi. Wandi, que es oriundo de San Francisco y que es un orgullo de este pueblo. Wandi, que nosotros le estamos dando mucho seguimiento, sobre todo desde la temporada pasada. Él estuvo en Cincinnati, hizo un buen trabajo. Luego pasó a San Francisco, se ha convertido en el cerrador de la franquicia. Obviamente, no va a los Yankees a cerrar, porque ellos tienen ahí a Chapman. Pero, depende de su resultado, la continuidad de Chapman en el futuro próximo podría estar, ¿verdad? Porque él lo está haciendo bien. El equipo de San Francisco, y lo comentaba con Abdiel, está batallando en el récord, igual que los Dodgers, sorprendiendo en el oeste de la Liga Nacional. Y tiene mucho que ver con el trabajo eficiente de este gran Franco Macorizano, de este hombre zurdo, hijo de una familia humilde, trabajadora, honesta, seria, porque yo visité esa familia, hice un trabajo y me di cuenta, de la educación que recibió Wandi, que no habla mucho, es un pelotero de poco hablar. Cuando yo digo que habla poco, es que trabaja mucho en el terreno, no es muy dado a estar en público, le gusta la privacidad, pero es un tipo que suelta fuego de ese brazo surdo que tiene. Que Dios me lo bendiga. ¿Qué le veo en los Yankees de Nueva York? Un poco de presión, es inevitable para cualquier pelotero mucho más joven. Llegar a Nueva York no es fácil, es un reto muy fuerte, que sé que él tiene la capacidad para lograr ser exitoso en esa organización. Va a una división complicada, porque a pesar de que él está con el equipo de los Yankees, le quedan otros que están haciendo un buen papel. Pero ahora mismo, ahora mismo, y quiero preguntártelo a ti, hoy, 28 de abril del 21, la división oeste de la Liga Nacional está más competitiva que el este de la Liga Americana. Hoy. ¿Qué piensas tú? No, sin duda. Cuando tú ves a San Francisco, por ejemplo, con 15 victorias, empatado con los Dodgers, que comenzó con 9 y 2, y tú sabes que San Diego está ahí. Y San Diego está ahí mismo también, claro. Y Colorado está amagando. Arizona no está muy lejos tampoco. Arizona es el peor del grupo. Arizona es el equipo de Baltimore, de la Liga Americana en el este, aunque Baltimore está empate con Yankees. Qué vaina esta, ¿eh? Así es. Pero no está muy lejos tampoco, Arizona. No, pero no. Están jugando, me parece que... No, no van por parte, no, pero están ahí también en la lucha, en esa división oeste de la Liga Nacional, que debe ser, como tú dices... Pipe Urrueta tendrá tiempo suficiente para integrarse a la práctica de los gigantes del Cibao para la temporada que viene. Eso no va para ningún lado en Arizona. No, 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 sin duda alguna. Para ningún lado. Esa es la división ahora mismo más difícil de la Gran Liga. Eso está difícil. Ya no es la división esta de la Liga Americana. Y tú crees que a mí me gusta, porque le va a dar... Puede catapultar su carrera ahora, ponerse los ojos del mundo en el béisbol. Y como va a la Agencia Libre, está en su tercer año de arbitraje salarial, va a la Agencia Libre a conseguir un buen contrato como él lo merece, Wandy Peralta. Así es. Tú sabes que es uno que también se puso en los ojos del mundo ayer, y se puso loco, conectando de cuadrangular por el dominicano Vladimir Guerrero Jr. Se puso para la calle, no una ni dos.